Tienes 2 horas y media de video en tarjeta 3 robes ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cuántos vienen por acá? Dos. Yo y ella. Nada más nos ponemos el chalequito a partir de ese punto. Pasamos aquí con mi compañera. ¿Ahora? ¿Está bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Nos fuimos. ¿Por qué? Río Maya. ¡Ay, ay, ay! Eso lo ponen ahí para que la gente se vaya refrescando, ¿no? Con el sol y la ven. Que ayer no se te agarré, no te agarré. Estaba muy... shock. No me traje. No me traje. Mira, resbaloso por qué, ¿no? No. Los zapatos sí, pana. Esos zapatos son burdes resbalosos. No me traje nada. No les gusta... Nada que tenga agua. Y me extraña porque... Porque hacen un zapato así, ¿no? Entiendo. Y es que... Tecnología suiza. Sí, no hay huevo nada para. O sea, que los hizo el piso todos off-road. Qué serio. ¿Verdad? Yo creo que estos son nada más off-road. Están como los maxis de la burra, nada más off-road. Exacto. Bueno, mami. Llegó el momento. Sí, niño. ¿Qué sigo en mi barco? Sí, niño. Sí, niño. Oye, aquí estamos flotando por ahí para allá. Vamos. Ave María. Ave María. El que yo me metí, no quito. Bueno, está bien. Luisa, ¿dónde vas? Mira, ¿qué más quieres? Yo también ya me metí. Mente al agua, mira. Mira, todos ya nos vamos. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Llevo la cuerdita, ¿no? Sí. Llevo la cuerdita. ¡Más bien! ¡Ay, mi amor! ¡Ay! No estás bocado. ¿Sí? me agárrenme aquí un segundo donde te la meto te dije eso ya pero si se necesitan aquí miren la cómica miren la cómica tiene unas cuerdas aquí para que nos agarremos aquí empieza la odisea del río si no te bajas ya hacia afuera y lo haces ¿ya? ¿qué pasó? ¿no sabes flotar? no ¿tú no sabes flotar? no ¿no sabes nada? yo no soy una cosa flotante ¿no sabes nada? ¿nada nena? si mami si se nadara lo que pasa es que no puedo nadar con una mano tú tienes dos manos y yo tengo la cámara así les voy a enseñar como que bella como un niño que belleza miren como llueve ¿está comiendo? ¿está comiendo? ¿está comiendo? ¿está comiendo? ¿está comiendo? no no El torte mejor no Te tomamos una si quieres Si, pero te lo tomamos Va Pero este es bello Ah, no, claro Aquí se notó para fondo Oh, sorry Qué rico está lloviendo ¿Qué? No, no, no ¿Y esto es diferente, no? ¿Diferente a nuestra? Sí Los tres, los tres a mi perrito Sí ¿Dónde aquí? Hola Si, no provoca salir Si, no provoca salir Si, no provoca salir Si, no provoca salir No, ven tú pa' acá. Bueno, me vengo jalando, me vengo agarrando. Sí, sí, sí. Qué bueno, bebé. ¿Qué? Pues uno se está indiferente al de el otro lado. Ajá. la salida no es la salida no es la salida es una salida es una salida de las cuatro de arriba son cinco puntos estamos en el segundo oh una se sale donde que no quieres depende como hayas hecho el itinerario que es lo que quieras ver oh entiendo pero uno puede ir después dar la vuelta caminando sí, sí, así es sí compranme la pulserita como todo es precioso ¿por qué te gusta? ah ¿qué quiere salir adelante? ¿qué quiere salir adelante? no, adelante ok 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 y apagando un rato no, quiero entrar aquí está igual, no te va a quedar por el rato quiero entrar aquí y veá ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. Go here, go here. Go here, go here, go faster. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Ya Me dio un calambre ¿Tenés un calambre? Si ¿Y el cae? Espera, se me quitó ¿Por qué me preguntó en el plato si me dio un cae? ¿Quién te preguntó? Yo, me pregunté Ah ¿Ya no tienes el calambre? Ah, sí me quitó ¿Ya? ¿En el pie? Ah No, el calambre fue en el pie Si, pero si no tienes la corriente ahí y te va un calambre te puedes ahogar No vale Fue los dedos del pie Ah, los dedos Pero ahí siempre me da ¿No te da todo el lado? No No, en la casa normal así Si, pero Ese tramo ahí me desesperó porque no se acababa nunca Venía aquí en la cuerda dándole duro Ah Porque Porque Guarda esa cámara cuando estés aquí Aparte le debe gustar a tu mamá ¿Sabes que el agua es como salado? Si, es salado Es salado Si, porque es agua salubre Entre salado y dulce Ah, si Esto es lo que se llama salubre Es natural salado Claro, es natural No Si, porque Este es el agua más puro que tu puedes encontrarte en la tierra Agua salubre A ver Ajá Ajá Es una belleza Igual uno no hace nada saliéndose antes porque La máscara, por lo menos yo tengo la máscara en el bol No 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 Ajá O sea, si uno va a un restaurante o cualquier cosa, un evento, un órgano, necesitas la máscara Exacto Tengo que terminar el río No 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 Es eso que trabajan aquí, dándole la vuelta, esto varias veces al día Ah, pero es que imagínate tú, eso es para nada ¿Para ellos no? No Es como lo que trabajan en los parques de mountain biking Si Eso no Esos no Andan para arriba, para abajo con esta bicicleta como si nada Si Uff Bueno Tu quieres ver este ejercicio, y decías que estabasaticando Esto es un ejercicio para mi, ¿eh? Oh, sí No es nada Ok Flotar en el agua no es un ejercicio Jajajaja Oh, me salí con una de esas, cuando me dio el calambre, me monté una piedra y me tomé una foto, con la máquina de ellos, con la del parque. Y creo que me corté un pie con un corral de eso, mira los murciélagos. No me gusta eso, ratoncito. Entonces, esto es ejercicio, aunque no lo creas, el ejercicio más completo es nadar. Sí, pero vamos flotando, quítate el salvavidas, quítate el salvavidas. Serás tuyo, hoy nadaño. He movido mis pernitas de chistrés, que me he caído en el agua. Se ve que te va mucho lo que hago, hoy nadaño. Yo voy moviendo los brazos y las piernas. No, 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 no. Mira eso, hay texto. Ah, ya con esto lo cagaron. ¿Qué pasa? Ya con esto lo cagaron aquí. No, no. De hecho, de haberse escribido en este lado, el agua aquí. Ah, ya con esto lo cagaron. Ah, ya con esto lo cagaron. ¿Qué? No, no, no. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde está la boca? Sí, la boca. Sí. Sí. Resulta no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Aquí está muy listo, ¿estas? No. No. No, no. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo ponen la cara a la madre? ¡Dómatela! ¡Cuidado se te cae para allá abajo! No la sumerjas en el agua porque se apaga, se prende la pantalla otra vez. Vale, tómatela. Y después dice que yo pongo la cara. Eso es todo, amiguito. Este es larguísimo. Si bien no lo voy a grabar. Mira, llevamos en el 4. ¿Y cuántas salió eso? Como el 5. Ahí le hicimos todas. La primera vez que vinimos le hicimos todas. Obvio. No, no los freos, ¿verdad? A mí me encanta esto. ¿Y si sale una culebra? A mí me encantan los galleos, las cosas... Porque nadie nació en los Estados Unidos. Yo quiero ser suelto. Porque nadie nació en los Estados Unidos. Sí, así hay. ¿Así no? Como este no. Cuando tú vas a... Sí. ¿Dónde? Cuando tú me animo aquí, le te dicen mil besos. Miles allá. Hay un cuñazo de... Traes de agua cigüillo... Mira, un sonrío voltea. Allá, pásame. No. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. es un paseo de que te llevan en una canoa así, entre puros manglares no me acuerdo como se llama, no sé si es mi nombre bien famoso allá ¿dónde llegamos aquí? esto es la salida señora si espero que les haya gustado el video de escarlas y les hecha y cuántas 합니다 hasta los 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Go through the whole thing. No, 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 no. No, 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 no. Se van a ver, se van a guardar esas paredes Siiii No me huevona Si vieran eso carajo las paredes de hoy en día se enojo abajo Se cagan de la risa Se cagan de la risa Una mina de puro chirro Que loco Sonidos Se jazaban de No se No se Ahora Se acárrense Según Porque Vamos a tener un supuesto Excelente Eléje es la placa que tiene hayalíes es la placa de las floridas esos flamingos son de las floridas mira un menadito si 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 Mira la reja esta metida dentro de las cataratas Mira una puerta ahí ¿Quieres salir de esta lado? Mira no te da miedo caminar por este puente No creo Me voy a salir de esta lado Mira que bello ¿Quién gato? ¿Ey un gato? No, 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 no. ¿Puedes tomar una foto? ¿Lo tomo? ¿Qué? ¡Ah sí, para allá! Mira, Ruta Pueblo Maya, para allá va, ve, ve. Hey, volteame. ¿Para allá? No sabía. ¿Qué estoy diciendo? No, no. ¿Qué onda de la roca? ¿Qué onda de la roca? y 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 el pueblo maya ahí fue que yo me tomé la foto me subí en esa piedra ah donde es el pueblo maya este es el pueblo maya este es el pueblo maya ah ok ya llegaste ven vamos a reconocerlo vamos por aquí no vamos a dar la vuelta ven creo esta la chocita no no en el río adentro del río nosotros pasamos por ahí en el río flotando por ahí para allá mira esto era una era como una pirámide aquí que se yo mira el árbol en el medio oh my gosh esta gente no creía esta gente no creía en cortar árbol oye jajaja jajaja y mira el árbol dentro de la chocita donde nada huevos nada miren la avena mira podemos bajar para la chocita y luego vamos a meter cuidado y bajando se supone que sobre ese río fuimos si se supone o que deberíamos llegar a 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 La cámara, que no sabía dónde estaba Mira, decían sus tortillitas Sus taquitos La cocina Esta era la cocina Esta era la cocina aquí Esta era la entertaining room Esta era la entertaining room Aquí tenían almacenamiento Esta es la nevera Qué belleza Esta es la cocina Sí, la cocina y el dining room Exacto Esta es la entertaining room Juegos de mesa La música Parece que fuera a bingón bingón Una verna, sí Una verna, sí Una chata, ¿qué es la...? Una china y un pez, ¿eh? Una huevanda Sí, esta viene siendo del almacén de comida Parte de la teagra Esta es la cocina Esta es la cocina La cocina Esta es la cocina Esta es la cocina Esta es salida del parque Supuestamente Esta es la parte de arriba del pueblo maya ¿Vale dólares mexicanos la bola? ¿$260 mexicanos? ¿Si es mexicano? ¿Y los peces? ¿Y el colibrí ¿cuánto está? ¿260? ¿Vale? ¿Y los peces? ¿Y los peces? Ahora vamos a seguir. No, 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 no. a la venta a la venta ¿qué es esto? es arte dibujan las plumas es arte lo que les gusta está disponible a la venta gracias mira la lechosa mira esta linda la lechosa esta linda aquí adentro mira la lechosa mira la lechosa para la próxima te la compro 20 pesos ¿cuánto cuesta eso? 400 pesos como 20 dólares 300 ¿cuál dijo? esta 360 360 360 120 120 120 120 y tu haces todo esto? wow 11 que bien que talento un talento increíble ¿cuánto te tarda haciendo uno así? como acá 18 días 18 días y diferentes diferentes tipos de horario hay me la pasas en una vez a 7 8 horas 4 horas 6 horas depende de las horas que tu quieres que tipo de madera es? cedro cedro no 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 eres un duro en los estados unidos te soy millonario jajaja jajaja gracias man gracias hasta luego gracias si que talco una belleza ok ruta a méxico espectacular gran traya verga salido al parque con el pío 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 con el piel en los pollitos se encienden los mosquitos los cintillitos esos hola hola como esta? ¿qué tal? buenas tardes hay cruces hay vestidos gracias gracias vamos a ver la muñequita con el vestido guardado si la muñequita con el vestido yo me acuerdo que en el vestido se hacía muñecos así de aquí ¿tú hacías? si pues todo si muñequitos así muñequitos así con el cuero si 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 el muñequito está aquí el muñequito está aquí no 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 hay que meterlo si no no cobran nada no 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 qué si si es hay ¿Pero de verdad? Sí, es un mariposario Mira estas calcaditas que aquí Mira que cute están estos bichitos Mira las grandes allá Sumamente cute ¿Ves? Mira esta Sí, es rico Esta hermosa Como un sobrecito Como un sobrecito Este también Es un brazalete Es hermoso Este también Es un brazalete Es hermoso ¿Qué precio tienes? ¿Qué ganas? Doscientos pesos ¿Qué ganas? Mira, acá la marca Mira la marca Mira la marca Mira la marca Mira la marca ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Lo que tienes ¿Todo? Lo que tienes Es un placer Lo que tienes Que ganas Lo que tienes ¿Dónde están? No sé ¿Dónde? Se han visto varias Le lanzaron una neta arriba Le lanzaron una neta arriba para que no se salgan ¿Por qué te da miedo? No, se le quedan una aquí No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, puto It's ok It's ok, it's just me I'm sorry oh my god that's what you get for messing around ah bueno esta el mapito famoso mapito dicen que son no se cuantos del día de la semana I was wishing I didn't hit my head but I didn't hit my head I lost it no sweet son 365 por cada día la semana y tiene nos dos son genocidicos y se encuentro en la semana y 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